Muy buenos días a todos compañeros, hoy vamos a abrir una cajita que me ha enviado mi amigo el Coyote desde Asturias Yo ya la he abierto, pero bueno, vamos a ver que es lo que hay dentro ¡Hala! Son unos guantes de mis colores favoritos igual que mi equipación Blancos y negros, como sabéis lo que me gusta Coyote Hay algo más, una pequeña nota ¿Qué pasa Rufles? Muchísimas felicidades y disfruta de tu día Pues data, ¿qué le dice un grano de arena a otro en el desierto? Tío, creo que nos siguen Buenísimo Coyote, muchísimas gracias ¿Te has acordado de mi cumpleaños? Ya sabes, fue en julio, estamos en septiembre En fin, el tiempo vuela Oh, hay una cosa más Hay una nota de audio Vamos a ver que es lo que dice ¿Qué pasa Rufles, joputa? A ver si subes ya un vídeo que nos tienes a todos abandonados, mamón Pues sí que huele a cerrar este canal Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Bueno, bueno, bueno Hay varias cosas a tener en cuenta aquí Para empezar Desde julio hace que no subo ningún vídeo El de la fragoneta El majareta de la fragoneta fue el último que subí Bueno, ¿y qué ha pasado aquí? O sea, desde que dejé de subir vídeos Éramos cuatrocientos y pico Y os habéis montado en Quinientos cincuenta Tíos, estáis locos, en serio O sea A ver, no me malinterpretéis Me encanta Pero llevo con el canal muerto Desde hace un montón de tiempo Y mira lo que Lo que habéis hecho A ver Que por supuesto Lo agradezco un montón O sea Saber que puedo contar con vosotros Sin que yo esté ahí subiendo vídeos Constantemente Sin que de señales de vida Es una cosa que Que mola Que mola un huevo Y nada Pues muchísimas gracias La verdad También creo que os debo Una pequeña explicación De por qué dejé de subir vídeos Así tan súbitamente y tal Y bueno Resulta que Tuve un accidente En febrero tuve un accidente de tráfico Fue una tontería No me pasó nada La moto fue la que se volaba a peor parte Básicamente Estaba en un semáforo Y tenía un niñato Con una moto de 125 Pero se veía que el chaval Tenía costumbre de llevar scooter Y con lo que eso conlleva Ya sabéis Como conducen las scooter Por la ciudad Cruzándose Acelerando Haciendo el caballito Haciendo el gilipollas A fin de cuentas Entonces Estábamos los dos parados En el semáforo Yo en el lado derecho Él en el lado izquierdo del carril Cuando el semáforo se abrió Los dos salimos más o menos a la par Y él se metió inmediatamente para la derecha Alegando que no me vio Entonces yo pegué un bordillazo Porque era Una rotonda de estas partidas Y claro La moto pues se fue a la puta Me hizo volar Y yo volé de ella Claro Lo que pasó Pues se rompió la cúpula Se rompió el plástico lateral Se rompió El retrovisor Se rompió un montón de cosas Un montón de absurdeces Que son poca cosa Pero Lo suficiente como para desmotivarte Sobre todo cuando teníamos Ese chaval y yo La misma aseguradora Y no se quiso hacer cargo De las reparaciones de vehículos Así que Me dieron por culo Prácticamente En fin ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que he aprovechado también Para Hacer un verano tranquilito O sea Se me quitaron las ganas de vídeos Y simplemente estuve Disfrutando Para arriba Para abajo Playa Campo Piscina Gimnasio Pero He descuidado muchísimo Los vídeos La verdad Y eso Todos los que me seguís Pues lo habéis notado Pero bueno Creo que Estoy listo para volver Más que nada Porque Si He dejado de hacer vídeos Pero no he dejado de grabar La cámara siempre ha estado en el casco Y ahora mismo tengo Aproximadamente Unos 200 gigas de vídeo Del que puedo sacar Mucho 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 Material Si es verdad Que no son rutas recientes Que son rutas que he hecho En Junio Julio Agosto Quizás Pero nada Creo que puedo sacar cositas Que os pueden gustar Así que nada Espero que estéis dispuestos A seguir viendo Este Chufi canal Y Nada Nos vemos la semana que viene Saludos moteros Para todos Otra vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video